... Le doy la bienvenida a Sergio Chousa, que está con nosotros. Sergio, le saluda Julián Saúd y Julián Andreu de Revista Martia. Hola Julián, buenos días para vos y todo el equipo de Martia. Bueno, gracias, en serio lo digo al aire, porque realmente es muy importante el trabajo que hacen. Pero vamos al hueso. Bueno, corrida cambiaria. Vos decime si no fue así. La sensación era esa. Claro, hay un cepo que dejó el macrismo. Y un gobierno, hablábamos con algún miembro del gabinete de economía y nos decía, al principio de la semana pasada, es la cuenta que hacían, todavía no entienden, algunos hacen una cuenta u otra. Y si se van mil millones por mes de las reservas, nos quedan siete mil millones. Esa era la cuenta que nos hacía. Nos quedan siete meses de gobierno. Algo vamos a tener que hacer. Y me anticipaba lo que tenía que ver con bloquear este tema de la compra-venta de dólares o de alguna manera. A una semana de las medidas del Banco Central. ¿Qué repercusión, qué análisis haces? Sí, es una semana medio rara, medio típica, porque teóricamente todavía no están en funcionamiento. En realidad todavía no están en funcionamiento. De forma plena las medidas que se sancionaron con la resolución A7106 del martes pasado pasado. De hecho, la revocatoria del día de ayer sobre la imposibilidad de hacer transferencias digitales en dólares termina un poquito de aceitar la maquinaria de esas medidas de hace dos martes. A ver, yo creo que hay que darle un poquito de tiempo para que funcione de verdad. De hecho, uno de los hitos va a ser inicio de septiembre, ¿no? Se va a ver fehacientemente cuántos y cuántas compradores de dólares quedan de estos más de cuatro millones que fueron en este mes. Más cerquita de cinco posiblemente. Cuánto termina quedando con el mayor impacto siempre en los primeros días de cada mes, ¿no? Donde se habilita nuevamente el cupo de los 200 dólares. Ahí vamos a tener una primera señal de impacto. Después también en materia de la recaudación de ganancias anticipadas. Producto de que todas las operaciones hoy en día van a cursar este 35% anticipado. Ahí vamos a tener otro de los parámetros para evaluar la efectividad de la medida. Son todos parches, ¿no? ¿Por qué en la recaudación, Sergio, hay que saber si la gente los pesos los volcó a la compra de cosas? No, 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 porque vos hoy en día tenés un segmento de personas que tal vez, a ver, no solamente compran los 200 dólares para ahorro, sino también hacen gastos con tarjeta. Y esos gastos con tarjeta, moneda extranjera, hoy no tributaban. Y a partir de estas medidas van a tributar el 35%. Y ojo, ¿eh? Que es un goteo que era bastante también incesante. Porque entre la compra de libros, después todo lo que son paquetes de streaming, que, bueno, eso se paga en muchísimos casos en dólares, era un flujo de, bueno, eso sí, ¿no? Lamentablemente en una economía con escasez de divisas, todo esto que es por goteo, todo este puchito, va sumando, va sumando, y lamentablemente tenemos una economía 100% globalizada, y hay un montón de cosas que se terminan pagando moneda extranjera. Pero bueno, volviendo más a los... En ese sentido, Sergio, a ver si yo puedo hacer una pregunta más puntual. En ese sentido, ¿vos creés que la medida fue a tiempo, había que cortar? Porque había un debate sobre si el problema eran los ahorristas de 200 dólares, o el problema eran las empresas que estaban adelantando sus deudas en dólares con plata del central. ¿Son los dos? ¿Es uno? ¿O el otro es para tapar al otro? ¿Cómo lo analizás eso? Sí, yo creo, estoy convencido de que son los dos. Hay un efecto sobre las empresas, producto de que, bueno, el aumento de la deuda, el anticipo de la deuda, en muchos casos fue exagerado el año pasado, también previendo que posteriormente ese chorro se iba a cortar, y hoy en día se da el efecto contrario, ¿no? Empiezan a precancelar algunas líneas de crédito que tal vez no son necesarias, y, bueno, obviamente especulando con que puede haber un salto cambiario. De eso, en los últimos años tuviste un aumento del stock de la deuda de casi 20.000 millones de dólares, y eso es anómalo, ¿viste? Es algo que comercialmente no se justifica. Y después, bueno, el efecto de personas tal vez tiene menor volumen en lo mensual, pero está todos los meses ahí, y de forma creciente, lógicamente, conforme se ensancha la brecha, y conforme crece un clima de incertidumbre, producto de la trayectoria de reservas. Yo creo que ahí te das cuenta, digo, si te funciona mal un segmento, si te funciona mal otro segmento, te das cuenta que este funcionamiento del mercado del cambio no está siendo sano, ¿no? Ahí hay un problema de fondo que hay que darle un tratamiento realmente estructural. Requiere audacia, requiere una toma de decisión que piense en el mediano plazo, porque es difícil pensar que vos puedas aguantar años, porque, bueno, faltan años hasta 2023. Afortunadamente, y hay muchas cosas para hacer, con un mercado de cambios que te funcione tan mal, y que hoy en día tengas ya tantos parches, y a pesar de estos parches, yo soy escéptico de que esto sea una solución de fondo. Me parece que, bueno, a ver, es importante que se haya dado este paso, del martes, de hace dos martes, entre no hacer nada y hacer esto, es mil veces mejor que hayan tomado esta medida, pero, bueno... Está claro que no es la medida de fondo que hay que tomar. Estamos con una medida de causa, economista, hablando de, por supuesto, las distintas definiciones que se están tomando en materia económica. Sergio, ¿cómo anda? Julián Andrés. Hola, Julián. ¿No se tomó...? Muy bien. ¿No se tomó un poco de tarde? No, vos no escuchás el eco, digo, perdón, Sergio, las prioridades técnicas. Sí. ¿No crees que la medida esta del CEPO, la cuestión de ganancias del 35%, se tomó un poco tarde, ya en julio se veía que había una aceleración en la compra de divisas, o crees que estuvo ligado al tema del cierre con el canje? ¿Había una relación en eso? No, yo por el tema del timing, en lo estrictamente personal, no le imputaría un error al Ministerio de Economía, porque valía la pena esperar a un par de días, digamos, tener esa prudencia de cómo respondía el mercado de las variables económicas en general al cierre ese del canje. Si vos te ponés a analizar el cierre final, la liquidación del sector de moneda extranjera fue el 4 de septiembre, entre eso y la toma de la decisión fueron dos semanas, y ese plazo prudencial me parece que valía la pena ver qué pasaba, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, ya septiembre estaba jugado en términos del atesoramiento privado que se había efectuado, que mayormente son los primeros días hábiles. Yo creo que lo que sí tenemos que debatir profundamente, bueno, obviamente uno lo mira desde afuera con buena lista, ¿no? Pero me parece que hace falta una toma de decisiones realmente, en el fondo. Es muy difícil, de nuevo, pensar que con un mercado de cambio funcionando de esta forma, a pesar de que, digo, hoy tenés un súper cepo que limita por cantidades y por ende genera insatisfacción en una buena parte de la... Bah, no sé si en una buena parte, pero si en una población significativa de la población. Si vos podés darte un funcionamiento que sea consistente con un modelo de crecimiento económico los próximos años, porque si esto te empieza a limitar el crecimiento en años donde tal vez macroeconómicamente sería natural que vos rebotes, que empiezas a recuperar lo perdido en este año, es un problema, porque ya no es una cuestión de si puedo comprar los 200 dólares o no, es una cuestión de que se puede restringir posibilidades de que la economía crezca, genere empleo y producción. Entonces me parece que ese es el gran debate que tenemos, que no es sencillo, ¿no? Lógicamente, si fuera... Si existiera una solución evidente y definitiva, tanto Banco Central como Ministerio de Economía coordinarían y no tendrían ningún problema de tomar... Pero, Sergio, Sergio, yendo justamente a esto, que está claro que no hay una definición ni una receta para llevar adelante. Ahora, está en juego la estabilidad de un gobierno. Por supuesto, todo heredado. Pero te quería preguntar, hablemos lo poco que nos queda sobre macro, ¿no? Que la gente también en su cotidianeidad no le presta atención, pero hay un dato de hoy que es el superávit comercial que sigue engordando, pero a raíz de que caen las importaciones. Quiero sumarle también, así como en un cocoliche, esta media sanción del proyecto de prohibición de ayuda económica para las empresas domiciliarias en guardias fiscales. Digo, cuando hablamos, cuando hablás de plan, tiene que ver con un plan productivo, pero también con una idea de regresión o progresividad en los impuestos y también con respecto a que, digamos, cuáles son los sectores premiados y cuáles son los que tienen que ser los más castigados de alguna manera, ¿cómo te imaginas que tiene, cómo evaluarías una toma de decisión en términos integrales? Por supuesto, sabiendo de que nadie tiene la varita mágica. No, obvio, obvio. Se están, aparte, combinando un montón de factores donde la insatisfacción en buena parte de los factores de poder y de formadores de opinión también está asignada porque pasamos un momento coyunturalmente malo, entonces, bueno, eso contribuye a un clima de pesimismo general. Si tuvieras una situación más normal o más favorable como fue 2016 donde tuviste condiciones externas muy favorables, tal vez, a ver, el ánimo promedio sería otro, pero sí, esas discusiones estructurales también hay que darlas. Un poco se empezó el año planteando la necesidad de una reforma tributaria, ¿no? Digamos que esta administración le dé una impronta de reforma tributaria, de proponer su esquema tributario así como fue el que se propuso en 2017 de parte de la administración pasada, bueno, eso se resignificó y posiblemente sean algunas medidas puntuales, sea alguna ley que modifique algunos tributos, pero no hay algo tan integrador por lo que se viene rumoreando, pero, a ver, yo creo que hay una, por un lado, hay una valoración que es muy difícil revertirla, en un sentido común ya muy masticado, en algunas, en algunos puntos tiene algo de razón de ser y en otros hay una exageración que es el de la presión tributaria que es altísima, que asfixia a las argentinas y a los argentinos, que no deja producir, bueno, yo creo que ese sentido común revertirlo sin algún tipo de, digamos, de cambio que sea percibido en un sentido de aliviar es muy difícil porque, bueno, más allá de lo concreto, más allá de lo real, hoy desde lo simbólico es difícil pensar que vos tenés espacio como por ejemplo para ampliar tu base de tributación, para ampliar la carga impositiva en este contexto en particular. Entonces, me parece que esa discusión tiene que ser estratégica en términos de hacer un sistema impositivo mucho más estable, más consistente, simplificado, uno de los puntos fundamentales que siempre menciona el Ministro de Economía y sus secretarios es la necesidad de simplificación tributaria que es algo que nos debemos porque es una, es inentendible nuestro sistema impositivo, pero que... Como no le puedes cobrar a los más ricos terminan siempre sacándole la plata a la clase media, digo, en términos de que, de esa, digo, en términos impositivos, hay un problema incluso con una base electoral, digo, porque vos decís no se puede ampliar, mirá lo que cuesta cobrarle a los ricos que hay que explicarle 38 veces que es por única vez, digo, hay una correlación de fuerza ahí que hay que dar vuelta, ¿no? Sí, coincido plenamente y agrego, es algo que ocurre en todos los países del mundo, no son discusiones que son realmente culturales de Argentina, pero yo creo que por eso tenés que transitar esta delgada cuerda floja de, por un lado, tratar de disponer alguna medida estratégicamente para que sea percibida de que, bueno, alivias la carga sobre las empresas, hay algo de cierto en que vos podés propiciar mejores condiciones para la reinversión, por ejemplo, favoreciendo a empresas medianas o chicas, y en simultáneo, en simultáneo, a partir de eso, tratar de trabajar aspectos como bajar los niveles de ilusión que en Argentina son muy significativos, y ahí sí se te va una tartadita muy importante. ¿Falta un plan? Digo, por todo lo que vos estás diciendo, no digo que no sea gente idónea la que esté, por favor, pero lo digo en confianza, digo, ¿falta que se pueda esclarecer hacia dónde vamos? Bueno, a ver, el presupuesto un poco venía más veces del programa económico, si vos ves tanto la pata financiera como la fiscal, como, bueno, la impositiva y la monetaria, hay una congruencia de un círculo que te cierra. Lógicamente, al ser, al estar esto traspasado por previsiones de ingresos y de gastos, eso obnubila un poquito la pata macroeconómica del presupuesto, pero es un poco una hoja de ruta, ¿no? Ahí siempre está la crítica un poco del establishment, que lo que quieren en realidad es un powerpoint para poder criticarlo, criticarte no, eso, por eso buscan que vos les presentes un plan. Sí me parece que es importante trabajar las señales y aspectos más vinculados a las expectativas, ¿no? Que muchas veces tiene más un carácter de simbólico que un carácter de real, ¿no? Y esto, digo, es así, está instalado de nuevo este clima de zozobra, de que es un gobierno hiperestatista, digo, un gobierno, no sé, poco más que viene a expropiar, a ir contra los derechos de propiedad y la verdad que el peronismo nunca fue eso, digo, entonces me parece que eso hay que revertirlo con señales, con, tal vez con un poco más de diálogo, con alguna foto y en simultáneo avanzar en un programa que también empiece a dar logros en materia macro, soy optimista de que para 2021 parte de eso se va a empezar a ver. Sergio, muchas gracias, ¿eh? No, a ustedes, a disposición. Gracias.